Cabal y 50 senadores más rechazaron la moción de censura a Minha Hacienda por la silla vacía. Otra moción de censura que no prosperó en el Senado. El ministro de Hacienda Ricardo Bonilla salió airoso del debate que hicieron senadores de la oposición por su presunta vinculación a la escándalo y corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo. De los 51 senadores que votaron para rechazar la moción y ratificar a Bonilla en el cargo, hubo dos que llamaron la atención. Primero, la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático. La Vallecaucana fue la única desabancada que le dio un espaldarazo al ministro. El resto, entre los que estaban en Paloma Valencia o Miguel Uribe, votaron a favor de la moción. Paola Quint, compañera de Cabal, le tiró indirectas. Vergunzoso, en plenaria del Senado, votamos la moción de censura contra el ministro de Hacienda, 50 votos por el no, 1 manual, 20 votamos sí. El otro voto llamativo fue el de la senadora Sandra Ramírez de Comunes, uno de los partidos de gobierno. El grupo de 51 lo completaron otros senadores de Comunes, del PAC, Verdes, Law, Liberales y Conservadores, como el presidente Ebrahim Zeper.